Hola gente es muy buena soy Avalancha y esto es Universo The Division Hoy vamos a hablar de la fabricación y la recalibración 2.0 Todos los planos que aún no hayamos adquirido serán visibles en la interfaz de la mesa de fabricación con una pista sobre el modo de adquirirlos. La mesa de fabricación tiene niveles que debemos de ir mejorando a medida que vamos subiendo nivel de mundo. En caso de que tengamos la mesa de fabricación por debajo de nuestro nivel nos saldrá una notificación en la interfaz. Los materiales que necesitaremos para fabricar están catalogados por colores. Tenemos materiales base que son los grises los cuales podremos almacenar hasta 2000. Materiales verde y azul que almacenaremos hasta 1500 unidades y luego los específicos. Color púrpura o filamentos de impresión los cuales almacenaremos hasta 300. Los amarillos que son de marcas específicas que almacenaremos hasta 80. Los materiales basados en filamento que son los verdes por ejemplo de los sets de ride que almacenaremos hasta 50 unidades y los componentes de filamento que son los del set preparado para todos aumentados a 10 unidades. Teniendo los planos y estos materiales ya podemos empezar a fabricar. Si vamos a fabricar equipo necesitaremos 60 unidades de material base de color gris y 5 unidades de material amarillo específico de la marca que vayamos a fabricar. En función del tipo de objeto que vayamos a fabricar si es mochila guante y demás nos pedirá 36 unidades de materiales verdes y 26 unidades de material azul. Inaya que es el personaje que está al lado de la mesa de fabricación nos venderá una ventaja la cual permitirá compartir los materiales entre todos nuestros personajes. Hay un material que no he comentado como son los componentes exóticos esto lo conseguiremos despiezando armas exóticas. En principio la mesa de fabricación no tiene más misterios y es bien sencilla. Ahora vamos a la recalibración. Para aprender a recalibrar primero vamos a entender bien las características de una pieza de equipo suprema. Todas las piezas de equipamiento que consigamos mediante compra, loteo o que nos compartan nuestros compañeros tienen unos beneficios en función de su marca. A medida que nos vayamos equipando piezas de la misma tendremos unos beneficios hasta un máximo de tres piezas equipadas. Atributos. Las piezas de equipamiento tienen unos atributos diferenciados por colores. Rojo ofensivo, azul defensivo, amarillo, utilidad o electrónica. En función de la marca y modelo de la pieza de equipamiento hay una limitación tanto en número como en color de atributos que puede tener. En nuestra hoja de cálculo se puede ver si el modelo de pieza de equipamiento de alguna marca en concreta viene con uno, dos o tres atributos e incluso qué tipo de atributo puede venir en la pieza. O sea, cuál color puede traer esa pieza. Las piezas también tienen talentos. Los talentos que pueden llevar las piezas de equipo se dividen en dos. Activo, representado por un círculo con un triángulo dentro de él, con la punta hacia arriba y pasivo, que está representado con un círculo. Modificaciones. En función de la marca, modelo y tipo de pieza de equipamiento, ésta puede tener ranuras de modificación. Estas ranuras servirán para añadir mod de equipo los cuales se diferenciarán por colores al igual que los atributos. Rojo ofensivo, azul defensivo y amarillo utilidad electrónica. Una vez sabemos esto, vamos a la recalibración. De una pieza de equipamiento podremos recalibrar los atributos o el talento. Los beneficios de marca o la ranura de modificación no se podrán cambiar. Cada pieza podrá ser recalibrada una vez. Podremos recalibrar un atributo o un talento. Debemos elegir bien, ya que podremos recalibrar sobre una recalibración, pero no podremos recalibrar otro atributo u otro talento distinto. Una vez en la estación de recalibrado, seleccionamos la pieza a la cual queremos cambiar un atributo o un talento y una vez seleccionada, elegiremos el atributo o talento que queremos cambiar. Aquí nos saldrán las opciones que tenemos para poder cambiar el atributo original. Una vez elijamos la categoría que le queremos añadir, solamente nos quedará seleccionar un repuesto y la pieza de donde queremos coger el atributo. Mediante icono sabremos que la estrella significa que la pieza está guardada como favorita. Baúl, que la pieza está en el alijo y sin icono, es que la pieza la llevamos en el inventario. Con el proceso, la pieza de donde cogemos el atributo se destruirá, dejando el atributo o talento en la pieza que seleccionamos por primera vez. Hablemos de los puntos de fabricación. En función del valor del atributo, estos puntos de fabricación no afectan a talentos, tendrá unos puntos de fabricación. Si queremos cambiar un atributo con un valor muy bajo por uno con un valor muy alto, seguramente no podremos pasar el valor completo, ya que consumiremos todos estos puntos de fabricación. Hay una excepción a todo esto, que os he contado. Los objetos con nombre que vienen con talentos perfectos, estos talentos perfectos no se podrán llevar a una pieza que sea sin nombre. A la hora de recalibrar atributos no hay restricción de colores a la hora de cambiar un atributo por otro. En cambio, en los talentos, tanto para armas como para equipamiento, un talento activo solo lo podremos sustituir por un talento activo. Al igual que un talento pasivo, solamente podrá ser sustituido por un talento pasivo. Recordad que ahora los talentos pasivos no son acumulables, por lo que solo debemos de llevar un talento pasivo de cada clase en nuestra vida. Como veis, agentes, es bien sencillo todo, así que a recalibrarse ha dicho. Un saludo agentes, que os vaya bonito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.